Desde la mañana a 11 minutos, el alcalde de la Unión, Ezequiel Milla, pidió que se apruebe la Ley de Zonas Económicas Especiales y que además se concesione el puerto de la Unión Centroamericana ubicado en ese municipio. De acuerdo al Edil, con eso generará empleo y un mejor desarrollo en la zona oriental del país. A mí no me interesa que sea China, o sea, para mí, que sea China, Grecia o que sea un país europeo no me molesta. Simplemente que se concesione. Hemos tenido 10 años parado en nuestro puerto de la Unión, 10 años sin empleo, 4 mil jóvenes graduados del Megatec, donde no hemos tenido la oportunidad de generar ningún empleo. La solución es la concesión del puerto, sea quien se sea el país, y que se aprueben las zonas económicas especiales porque esa ley la requerimos. Además destacó la necesidad de la aprobación de una ley que permita operar el puerto, ya que su mantenimiento implica un aproximado de 125 mil dólares mensuales. El alcalde de Santa Tecla entregó 1.300 quintales de fertilizantes a productores de la zona rural de ese municipio. Se trata de un programa de apoyo a pequeños agricultores que ya lleva dos años de vigencia. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Cuando uno vive con angustias, esa no es calidad de vida. Así no se puede prosperar. Y por eso queremos contribuir de esta manera para poderles dar a ustedes la seguridad de que van a poder andar con la sonrisa pintada en su rostro. El plan también incluye la entrega de semilla de hortalizas y plantas aromáticas a productores de cinco cantones que forman el proyecto municipal de granjas autosostenibles.